Ay, me encantó esta música, me encantó esta música para recibir a nuestro Gustavo Galino, nuestro desayuno técnico, que además, pobre Gustavo, recuperándose de esto que ha copado, digamos, mucha gente está padeciendo, que es la gastroenterocolitis. Buen día. ¿Cómo andá, Jime? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos. ¿Complicado? Sí, bueno, pero está, para terminar el año lo mejor posible. Y vamos a estar hablando hoy de tendencias, así que... Obvio, me encantó además la propuesta, porque tiene que ver con el tema de las tendencias del 2016, de lo que la gente ha buscado en Google. Y me gustó esto de saber también qué es lo que más buscamos los uruguayos, ¿no? Sí, es una cosa que ya se está transformando en una casi costumbre, que cuando termine el año se repasa un poco a ver qué fue la navegación, cuáles fueron las principales tendencias, los temas más importantes. Y bueno, Google hace como toda una lista, de acuerdo a toda la información que recaba, que no es poca, y la presenta para el mundo, para distintos países, y Uruguay no está ajeno a eso. Lo que les propongo hoy es, bueno, repasar un poco primero de lo más macro, de lo global, de los grandes temas, hacia lo más nuestro, lo más cercano, y vamos a ver cosas que nos van a sorprender. A mí, la verdad que después, cuando estaba buscándolo, algunas cosas tuve que... Bien, ponemos primera y arrancamos. Arrancamos, bueno. Entonces, las búsquedas globales. Vamos a hablar de las principales cinco. Y Pokémon GO, ¿no? Pokémon GO fue el fenómeno del año tecnológico. Total, sin duda. Y eso se refleja, sin duda, en las búsquedas. O sea, fue el fenómeno tecnológico y la tendencia más importante del 2016 y quedó demostrado en las búsquedas. La gente lo buscó y se interesó por entender más este fenómeno. Te agrego a lo de Pokémon GO. Si habrá sido tal el éxito que se puso de moda ahora en las jugueterías, están de moda los distintos Pokémon, para agarrar los nenes, para jugar, justamente los físicos, que viene por esta tendencia, como decías, del juego de Pokémon GO. Sí, hubo como un renacimiento. Es verdad que hay un montón de ciclos de la saga de Pokémon y mucha gente es fanática y lo sigue siendo, pero mucha gente que no estaba tan conectada o se empezó a enganchar, los más chicos que no conocían, los más grandes, desde mi generación para atrás, digamos, también se fueron enganchando y fue el gran fenómeno. El segundo, bueno, el iPhone 7, el último modelo de la... Salieron todos a comprar. ...de la marca líder, que se ve que sí, que mucha gente se interesó en ver cómo era, qué prestaciones tenía, también dio lugar a polémicas y se puso ahí como en el número 2. También es un poco sorprendente porque no es un producto que todo el mundo tenga, pero, como digo, Jimé, mucha gente debe haber al menos interesado en saber más de este aparato. En el tercer lugar, bueno, el que fue el personaje del año, porque si los otros eran temas, este es el personaje, que es Donald Trump y también... Que fue elegido justamente presidente de los Estados Unidos y obviamente mucha gente googleó este personaje. Sí, un personaje que también estaba involucrado en temas que tenían que ver con la tecnología, buena parte de la campaña... Contra Hillary Clinton. Contra Hillary, tuvo que ver con el tema de las infiltraciones de males, o sea que también ahí estaba muy presente y la gente lo estuvo buscando. En el cuarto lugar aparece Prince, que falleció este año y que también fue una figura, bueno, encumbrada del mundo de la música, del espectáculo, que también tuvo, sin duda, su impacto. Y en el quinto lugar, el Powerball, que para la mayoría de nosotros es desconocido, que en realidad es una... Es un, digamos, es como el 5 de oro, pero de Estados Unidos, una gran lotería multimillonaria que también aparece ahí como entre los elementos más buscados. Estos son los globales, esos son los que abarcan a todo, digamos, a todo el mundo. Sin duda que Estados Unidos en esto tiene mucho peso, si nosotros buscamos, digamos, los 5 más buscados de Estados Unidos, vemos que tiene mucho peso sobre después el resultado global. Bien, seguimos viendo qué buscó la gente. A ver, segunda placa. Bueno, y los personajes, como ya lo veníamos anunciando, Donald Trump, sin duda, el primero. Hillary lo sigue de cerca. Sí, fue la candidata también a la presidencia por Estados Unidos, una mujer con una fuerte campaña también de la mujer de Obama. Sí, y el tema de las elecciones además fue uno de los grandes temas, si bien no apareció reflejado en los primeros 5, está entre los primeros 10. Bien. Y fue un tema global sin duda. Michael Phelps, los Juegos Olímpicos acá empiezan a aparecer, lo cual tiene lógica. Que dijo además que capaz que se retiraba, no competía más, hay que ver si lo cumple o no. Y se fue con récords absolutos y totales. Con un medallero brutal. Totalmente. Melania Trump aparece también en esta lista, que bueno, es la mujer, la tercera esposa de Donald Trump y futura primera dama. Y Simon Biles, que es la atleta olímpica más importante de Estados Unidos, la gimnasta más importante. Una capa. También. Una capa. Rompió récords, rompió un montón de estereotipos y de barreras. Una chica increíble por todo lo que logró y los Juegos Olímpicos que fueron este año en Río. También se llevó un montón de miradas y aplausos y fue muy buscada, porque también es una figura emergente, con lo cual mucha gente seguramente se interesó por ello. Bien. Vamos a seguir y vamos a ir de a poquito llegando a Uruguay. Bien, me gusta. Que es lo que más nos interesa, que es lo que más nos divierte. Y en Uruguay había dos preguntas básicas, no tanto del listado, sino más de entender un poco cómo fueron las búsquedas, que son los cómo y los qué. Vamos a hablar un poco de los cómo. ¿Qué fueron los cómo buscados en Uruguay? Y acá están un poco en la lista. El primer caso que a mí me sorprendió mucho es cómo pasar el nivel 92 de Best Friends. Best Friends es una app, es un juego que tiene cientos de miles de descargas y en Uruguay lo más buscado a nivel de cómo hacer algo fue esto. A ver, cómo pasar este nivel, la verdad, interesantísimo, porque no es algo que todos... Insólito, ¿no? Sí, bastante insólito. Y después buscándole un poco a ver si realmente era tan así, hay miles y miles de búsquedas porque se ve que este nivel era muy complicado y a mucha gente le se le trancó, con lo cual termina afectando. En el segundo caso es un tema que vimos ya en columnas acá con Lucía, que es cómo disminuir el consumo de Internet. Bueno, qué suerte. Esto de andar con el celular, consumiéndonos la banda ancha o el LTE en este caso, y cómo eso afecta. También es una búsqueda que a mucha gente le está interesando, con lo cual después vamos a colgarles en la web para que si alguno todavía está en esta búsqueda pueda repasar esa columna que tuvimos. Bárbaro, buenísimo. En el tercer punto es cómo encuentro mi iPad perdido, que también es otro tema que vimos, el tema de cómo hacer una recuperación a distancia de información o datos de nuestra tablet. En este caso se refieren al iPad en particular, pero seguramente también esto tenga impacto en otros dispositivos, con lo cual vemos dos temas muy tecno que aparecen en la lista de preferencias. Cómo generar dinero, esto no lo vamos a poder... Ah, me encantó. Esto no le podemos dar la solución, pero bueno. Me encantaría. Estaría bueno saberlo, cómo generar dinero. Y el quinto, que se lo dejo... Esto es como para Cata de Pallejas, el último. Totalmente. Y dije, esto es para Cata y Emi. Cata, tenés que pasar esto, esto tiene que estar en los cortitos. En las cortitas, a ver cómo secamos el fondant, cómo lo hacemos mejor. Cómo secar fondant. Porque es el quinto tema más buscado en Uruguay en los cómodos, así que fíjense qué interesante. Y bueno, y por último, para cerrar, vamos a ahora sí ver los temas uruguayos. O sea, cuál es la lista de los 10 y vamos a ir rapidito. A ver. Cuáles fueron los más buscados, los más requeridos por la gente. En Uruguay, Pokémon GO, también siguiendo un poco la tendencia global, fue el número uno, la Copa América, que no fue buena para nosotros, pero que sin duda, como un país futbolero, nos generó mucho interés por el segundo. Mucho deporte, en los primeros puestos. Pero Uruguay es así, ¿no? Sí, obvio. Juegos Olímpicos Río 2016, también con actuaciones interesantes de nuestros deportistas, la Eurocopa. Y después aparece en el quinto lugar, Slider, que es otro juego. Así como decíamos, el Best Friends, bueno, Slider es como la viborita, ¿se acuerdan del Nokia 1100? Bueno, es una versión reconvertida de ese juego, que también mucha gente buscó. Las elecciones, bueno, chapecobenses ya sabemos, con toda la tragedia que vivió este equipo. Soy Luna, una serie juvenil. Ah, Soy Luna, una serie de Disney que anda matando. La está rompiendo. Y vecinitas están como locas. Las eliminatorias, esto sí es una sonrisa para Uruguay, con una gran actuación. Y por último, también como una cosa simpática, las canciones de la granja. Bueno, porque recordemos que Diego Sorondo, además, trajo el espectáculo acá, se hizo las canciones de la granja, y también tiene que ver con eso. Y la gente lo busca mucho para los niños. Mis sobrinos son más chicos, sobre todo Facu, fanáticos de esto, y así que lo puedo entender y puedo darme cuenta rápidamente por qué está tan arriba. Muchas búsquedas también en YouTube de esos videos y demás. Aparece ahí el tema número 10. Curioso. Y bueno, esto es un poco lo que... Me encantó. Ahora, para la semana que viene, me encantaría saber qué personajes fueron los más buscados de Uruguay. ¿Qué poli, por ejemplo, a nivel político, a nivel de artistas? Sí, eso es un dato que Google no nos da así con precisión, como en este caso, o sea, el listado para Uruguay es más reducido, pero sin duda que podemos hacer una búsqueda un poco más directa y ver si aparecen algunos datos más. Sin duda que en Uruguay hay muchos personajes, algunos que están más de perfil bajo en este último año, pero otros que han aparecido, con lo cual vamos a tener seguramente a Luis Suárez y algunos otros más por ahí liderando. Bueno, muchas gracias. Feliz Navidad. Nos vemos la semana que viene. Así que feliz Navidad con Desayunos Tecno, con Gustavo Galino, que pueden repasar todo a través de www.teleoce.com. La lupa de cine también está ahí. Bueno, nos vamos a la tanda.